Cercano está Jehová A los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Señor Jesús, de lo profundo de mi corazón Nace esta canción, que es mi oración Para pedirte con todo mi corazón Que me lleves de tu presencia Que es la esencia de mi existencia Y lo que más anhelo es tu presencia, amado Dios Te anhelo Te anhelo, amor Anhelo tu presencia hoy aquí Anhelo tu presencia hoy en mí Anhelo tu presencia hoy aquí Yo quiero más de ti Anhelo tu presencia hoy aquí Anhelo tu presencia hoy en mí Anhelo tu presencia hoy aquí Yo quiero más de ti Tómame y lléname de ti Tómame y hazme solamente tuyo Yo no quiero caminar sin ti No me quiero alejar de ti Yo no quiero caminar sin ti Tómame Jesús Yo no quiero caminar sin ti No me quiero alejar de ti Yo no quiero caminar sin ti Tómame Jesús Tómame Jesús No quiero estar sin ti No quiero vivir sin ti El sacrificio que tú aceptas Es el espíritu quebrantado He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame, lávame Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y hazme solo tuyo Te anhelo, Señor Anhelo tu presencia hoy aquí Anhelo tu presencia hoy en mí Anhelo tu presencia hoy aquí Anhelo tu presencia hoy en mí Anhelo tu presencia hoy aquí Yo quiero más de ti Tómame y lléname de ti Tómame y hazme solamente tuyo Yo no quiero caminar sin ti No me quiero alejar de ti Yo no quiero caminar sin ti Tómame Jesús Tómame Jesús Tómame y lléname de ti Tómame y hazme solamente tuyo Yo no quiero caminar sin ti No me quiero alejar de ti Yo no quiero caminar sin ti Tómame Jesús Yo no quiero caminar sin ti Yo no quiero caminar sin ti Tómame Jesús El que sacrifica alabanza me honrará Y al que ordenare su camino Le mostraré la salvación de Dios Muéstrame a Jehová tus caminos Enséñame tus celdas Encamíname en tu verdad Y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación En ti he esperado todo el día Música 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 Música